Arda Guller está siendo la sensación del planeta fútbol estos últimos meses solo hay que verlo los pocos minutos que tiene en el Real Madrid y como está demostrando toda su calidad hoy vamos a jugar la carrera de Arda Guller en el FC 24 ¿cuántos balones de oro conseguirá el mago turco? hoy lo descubrimos madre mía amigos y amigas las cositas que me han llegado de 91 fútbol mirad porque son una bestialidad camiseta del Milan bueno con esos detallitos impresionantes de la camiseta recordad que todo esto lo tenéis en 91 fútbol con el código BAIFA ¿vale? tienes un 8% de descuento pantalón de chándar ¿queréis un pantalocito de chándar? pues mira aquí tenéis este del Real Madrid preciosa no lo siguiente cuanto la vi dije me la tengo que traer tíos o sea esto lo tengo que enseñar porque creo que os va a encantar y no solo y del Madrid también de otros equipos del Barça, del Atlético y esta ya para acabar es una preciosidad de Adidas fijaos con el logo atrás muy muy chulo todo esto por un precio increíble amigos con el código BAIFA si queréis hacer algún pedido y no sabéis cómo habladme por Instagram o Twitter y os ayudo ahora vamos al vídeo si es que tiene carita de jugón no me lo podéis negar este tío va a hacer historia en el fútbol 18 añitos puede jugar de media punta y medio derecho bien lo primero que vamos a hacer con Arda va a ser meter un plan de desarrollo porque ahora mismo sigue creciendo está en constante crecimiento y la idea que tengo con Arda es meterle ese crecimiento de falso 9 que vamos a buscar con esto lo que quiero es ver un Arda Guller que se atreva dentro del campo y siga jugando incluso en otras posiciones ya puede ser de 9 ya puede ser en banda izquierda ya puede ser en otras posiciones porque en el Real Madrid pues está claro que es muy difícil tener continuidad el Real Madrid ha sufrido 2 pérdidas Jules Bellingham y Ibrahim dejan el equipo Arda Guller tiene que tirar del carro aquí abajo os mostraré todos los títulos que va ganando Arda tanto Balones de Oro Champions Liga Copas y demás títulos sin más dilación vamos a arrancar con la aventura la carrera de Arda Guller estamos teniendo problemas Ancelotti sigue sin poner al bueno de Arda Guller yo ya no sé qué hacer le he puesto este mensaje de mi parte los resultados tampoco dependen solo de ti lo que más me interesa era ver cómo te comportabas en el campo y la verdad es que has estado inspiradísimo sigue así estamos avanzando muchísimo y parece que Carlos va dándole más minutos al bueno de Arda que ya lleva 17 partidos pero solo un gol y una asistencia hemos pasado octavo de la Champions y nos ha caído el Benfica en una fase de grupos bueno ni tan mal 12 puntos hay que pasar contra el Benfica jugaremos la vuelta en casa hemos pasado de milagro en penaltis madre mía lo que estamos sufriendo y la primera final de Arda Guller como titular en el Madrid va a ser contra el Barça final de Copa es la primera final de Arda Guller amigos Arda Vinicius Rodrigo la que se puede montar arriba contra el Barça vamos a por el primer título y penalti para el Barça por mano empezamos mal Lewandowski que para donde Courtois ojo Arda como la pelea si vamos Arda es esta eh es esta viene el Turco ay no pudo contra el Aujo problemas Arda no tuvo un inicio fácil en este Madrid no se daban los resultados y el Turco se desesperaba 3-0 caímos en la final de Copa contra el Barça este va a ser un palo muy duro para Arda pero pasábamos contra el PSV y nos plantábamos en semifinales de Champions 2-1 en la ida si ganábamos en el Red Bull Arena estábamos en la finalísima de la Champions amigos podía ganar su primera Champions como futbolista profesional después de haber perdido esa final de Copa contra el Barça que bueno Paovini no viene el Mago viene Arda Rodri muévete no hay amigos no hay amigos estamos ya en la prórroga 113 de partido contraataque del Madrid viene Arda se va a Vini lo ha visto si y nos íbamos a la tanda de penaltis amigos quien pasara estaba en la final de la Champions puede ser el primer penalti que tira Arda Guller en toda su carrera en portería Thibaut Courtois vamos allá lo tiene que parar Thibaut madre mía lo voy a tirar o no lo voy a tirar Arda o no empieza Rodrigo empieza el 11 le pega Rodrigo la Lopanenka clase mundial vamos Thibaut dame una alegría Thibaut no David Alaba viene David uy a Lopanenka vamos David eso es vale vamos Thibaut la Chavis sabemos hazelo no para un penalti uy amigos viene Arda no perdona Maggi Garda Guller posa en contra Courtois le pega el 9 que mala pinta tiene esto que mala pinta tiene Vinny no quiero mirar es increíble le dará la victoria a su equipo vamos vamos Thibaut Álvaro Álvaro de la cantera si seguimos Thibaut Champions Agónica hace igual contra Thibaut 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 no me lo puedo creer tíos no me lo puedo llegar a creer uff Luquita Vázquez no Lucas no yes Lucas yes Lucas yes Thibaut porfa Thibaut no me lo creo no me lo puedo creer tío miedo me da Mendy Fernand 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 uy así los tienes Fernand así los tienes tú Thibaut la vas a hacer derecha te lo he dicho tío te lo he dicho tío Daniel Carvajal vamos vamos a los porteros creo ah no Closerman vamos Thibaut vamos Thibaut vamos Thibaut no me lo creo pero que está pasando ay Antonio Rudiger Antonio el loco Rudiger Antonio el loco Rudiger vamos vamos loco Rudiger si Gulaxi Thibaut 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 lo vas a hacer Courtois lo vas a hacer Genio para meternos en la finalísima de la Champions viene don Thibaut se mueve de lado a lado Thibaut que está pasando que está pasando Rodrigo por favor no me jodas dios mío de mi vida pero que tanta es esta vamos Courtois noo quien va quien va no me lo creo David David porfa David 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 oh sangre fría David Alaba lo vas a parar Thibaut viene Xavi Simon Thibaut no 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 que me agarda si metemos estamos en la final el destino está escrito amigos y amigas viene Magikarda Guler y si funciona a un lado no lo cambias este vídeo va a ser histórico Arda Magikuler mete al Madrid en la final de la Champions de nuevo después de tantos años el Madrid buscará la 15 de la mano de Magikarda en una tanda de penaltis agónica 15-14 creo que ha sido 11-12 en la tanda de penaltis y jugaremos en la final contra el Inter perdió 2-1 esto que es pero si jugamos en la final nosotros no 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 me niego lo de este bug que es es el mayor bug que he tenido en la historia de este juego tío otro más nos han quitado de la final de la Champions la jugada el Leipzig que robazo tú esto es histórico chavales me van a echar me van a echar del Madrid ya lo sé hemos pasado en la tanda de penaltis y ponía 11-6 para el Leipzig como vas a quedar 11-6 una tanda de penaltis hemos quedado cuartos en la liga semifinales de Champions porque ha querido juego subcampeón de la copa y semifinales de la supercopa no hemos revisado ni los goles que ha metido Arda ni nada o sea del robo que nos acaban de pegar he tenido que avanzar la temporada 80 de media Arda Guller vale ha subido 2 puntitos hay que decir que ahora mismo está siendo el jugador más importante de este Real Madrid y hasta aquí ha llegado el mandato de Ancelotti el mayor escándalo que he vivido en el EA Sports FC24 Arda lo está jugando prácticamente todo 6 partidos jugados lleva una asistencia de momento así que no está mal una media 6-7 Guller recibe el premio al mejor jugador del mes de noviembre cuidado que está haciendo muchas cositas Arda Guller vamos a repasar oye 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 como está Arda Guller 18 partidos lo ha jugado todo 9 goles 3 asistencias sigue con 82 de media está subiendo o eso creo bueno si ha subido algo de regate también control de balón que lleva 17 goles en liga este tío vale vámonos por ejemplo a la Champions donde el Madrid ahora mismo creo que sigue vivo y lleva 7 partidos 4 goles marcados Arda pues amigos hemos llegado a final de temporada y hacemos recuento porque Arda Guller ha ganado su primera liga EA Sports con este Real Madrid 94 puntos una bestialidad nos vamos a la Copa del Rey que ha pasado la ha ganado el Villarreal el Madrid de Arda ha caído contra el Mallorca 16 avos madre mía que ha pasado en la Champions pues la final es Madrid-Barça yo podría jugar este partido si no me hubiesen robado Arda Guller contra el Barça para ganar su primera Champions madre mía y amigos la final de la Champions se la lleva el Fútbol Club Barcelona de momento el palmarés de Arda Guller es este vale vamos a hacer un repaso rápido porque ha sido este ha metido ha quedado quinto máximo goleador en la Liga 21 goles y en la Champions ha metido 6 así que 27 goles esta temporada y también ha ganado la Liga pero claro es que hemos perdido dos Champions que han sido muy duras no Arda Guller se ha ido al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso amigos o sea Arda Guller queda quinto máximo goleador hace un temporada en el Madrid y el Madrid lo arregla vendiéndolo yo de verdad es que no entiendo estas cosas tío no las entiendo en el Leverkusen está jugando Arda pues no de momento no un partido jugado tú que ha ganado Arda en el Leverkusen pues ha quedado segundo en la Bundesliga ya empezamos mal y en la Champions lo volvió a eliminar el Barça tío madre mía Arda que te pasa contra el Barça tercera temporada y Arda Guller sigue en el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso bueno vamos a ver si le da más confianza esta temporada Xavi en la plantilla a ver vamos a ver que ha pasado al final la Bundesliga no lo ha podido ganar el Leverkusen vaya repaso el Bayern 86 puntos imposible para el Leverkusen de Xavi Alonso que ha pasado en la Champions veremos si han dado la sorpresa o no porque este Leverkusen no es que tenga muy buena pinta las cosas son así le ha ganado el Paris Saint y al Madrid los penaltis es que no han llegado ni a semis ni a cuartos de final bueno si a cuartos si y ha perdido con el Liverpool el rendimiento de Arda Guller bueno como he dicho antes Kai Haver lo ha fichado el Leverkusen no sé por qué Florian Wirth y Arda Guller dos partidos amigos es que están estancando la carrera de este chaval bombazo Arda Guller se marcha a la Real Sociedad y Manuel Alguacil cuidado que Arda aquí sí que puede tener minutos si esta temporada no va bien será la última de Arda y será la última de este vídeo ya llevo muchas temporadas intentándolo al final pues si no tenemos suerte al equipo donde va es muy complicado y también con el robo y atraco que nos han pegado más aún vale vamos a empezar amigos por qué ha pasado en la Liga EA Sports porque recordad que la Real Sociedad tiene un gran equipo con Takekubo con Arda cómo ha quedado esta Real Sociedad sextos han quedado sextos bueno nos han metido en Champions pero tampoco está tan mal en la Europa League aquí lo vemos este es el equipo de la Real Sociedad Arda Guller lo ha jugado prácticamente todo 10 partidos un gol una asistencia solo Arda en la Copa del Rey el Madrid llega a la final y la Real Sociedad la Real Sociedad ha caído contra el Mallorca madre mía y en la Europa League qué ha pasado pues lo ha perdido la Real contra el Tottenham tiene que estar dolido porque ya tiene 88 de media y el fútbol no le está sonriendo a Arda y mira que lo hemos bueno ha crecido bastante con nosotros y esta ya seguro 100% si no gana ningún título será la última temporada que hagamos con Arda Guller ya hemos acabado esta temporada vamos a analizar cómo ha sido la Copa Nada o un título que no ha ganado Arda no han llegado ni a cuartos de final de hecho la Real Sociedad no ha llegado ni a octavos la Champions ahora sí que la gana el Madrid pero Arda Guller no está así que no vale nada la Europa League se la lleva el Barça en penaltis una Real Sociedad que pasó bien desde la fase de grupos que estuvo en octavos y cayó contra el Montpellier y a partir de aquí pues nada muy mal muy mal amigos muy muy mal muy muy mal la verdad no sé qué pasa pero Arda Guller es imposible convertirlo en Balón de Oro y eso que ya lleva 88 de media se ha quedado lo han estancado entre todos tío porque tiene 105 millones de valor puede llegar a bastante más yo creo yo creo que puede puede llegar a bastante más pero claro si es que si la Real no gana y no se consigue los resultados es muy difícil así que amigos por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy yo creo que ha sido bastante larguito hemos visto cómo sería la carrera de Arda con ese tremendo bug que si no llega a pasar ese bug ponedme en comentarios que hubiese pasado o sea si no llega a pasar ese bug de que nos echan nos eliminan por la cara de la final de la Champions ¿creéis que Arda Guller ya tiene una Champions un Balón de Oro y algún título que otro importante? ¿sí o no? yo pienso que sí o sea creo que ese bug ha hundido a Arda en mi titular del vídeo ese bug ha hundido a Arda Guller así que próximamente veremos si lo repetimos con Arda si lo hacemos con otro jugador dejadme en comentarios soy el jugador que os gustaría ver para este reto y nada amigos nos vemos próximamente en un nuevo vídeo aquí en el canal suscríbete que es gratuito hombre y sígueme por todas mis redes sociales Instagram Twitter TikTok Youtube todo que por ahí tenemos contenido diario en todas las plataformas nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau